Hola, buenos días. Ocho de la mañana con ocho minutos. Hoy en Pido a la Palabra, Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días a todos. Desde Santiago de Chile, donde estoy dando una conferencia en este momento y la estoy interrumpiendo para hablar no de nuestros problemas en el Perú, no de lo que pasa aquí en Chile, pero vamos a hablar de Grecia y de Puerto Rico. Dos grandes crisis financieras. La primera, Grecia, ya está en su sexto año. Durante esos seis años, el Producto Bruto de Grecia ha bajado 25% con un severo programa de ajuste, pero que hasta el día de hoy no ha dado resultados visibles. Y mientras tanto, la deuda ha aumentado, la deuda pública de Grecia ha aumentado tremendamente y hoy alcanza la estratosférica cifra de 200% del producto. Como comparación, la deuda pública del Perú es menos de 20% del producto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es una lección. Es una lección de gobiernos pasados que gastaron demasiado y ahora la Unión Europea, de la cual Grecia es parte, está casi en un pánico porque si Grecia no puede pagar su deuda, va a haber todo un problema que se va a decantar en países vecinos como Bulgaria, Rumanía y también Turquía. Entonces, hay realmente un problemón. Los cajeros automáticos en Grecia están racionando lo que se puede sacar por día a solo 60 euros. Los turistas todos se están yendo. El Fondo Monetario y la Unión Europea han tomado una actitud bastante drástica y el gobierno de Grecia, elegido sobre la base de que esta deuda no se podía pagar, también tiene una actitud muy drástica y sin ninguna flexibilidad. No podemos decir qué va a pasar, pero ciertamente algo tendrá que pasar. Este domingo hay un referéndum en Grecia sobre si aceptar las condiciones que pone la Unión Europea o no. Y el primer ministro de Grecia dice que se opone a aceptarlas, con lo cual llegaríamos a una crisis aún peor. Ahora, de ahí nos vamos a Puerto Rico, una isla muy simpática en el Caribe con tres y medio millones de habitantes, que es parte de Estados Unidos, aunque no es un estado completo de Estados Unidos, es lo que se llama un estado libre asociado. La Constitución norteamericana no permite al gobierno federal de rescatar a los estados que tienen un problema de deuda, pero el problema de Puerto Rico es muy parecido al de Grecia. Más manejable, pero muy parecido. La deuda es inmensa, 72 mil millones de dólares, el doble de la deuda pública del Perú. Una gran parte de eso se debe a la compañía eléctrica, que es muy ineficiente, depende del petróleo importado. Y los prestamistas y fondos buitres de Wall Street le han estado prestando a Puerto Rico, con lo cual se está llegando ahora a unos montos completamente insostenibles. que va a pasar, nadie lo sabe, el Congreso americano está viendo el tema, pero realmente es grave que un lugar tan estratégico, tan simpático, se haya ido deslizando a lo largo de los años en esta situación patética que está llevando a que muchos puertorriqueños emigren a Estados Unidos. Y dentro de todo esto, prospera la droga, porque Puerto Rico es un lugar de intercambio de droga que sale de Colombia vía Venezuela, va a Puerto Rico y de ahí se va del lado atlántico de Estados Unidos. Tenemos que rezar por nuestros amigos ahí, a ver qué se puede hacer, y recemos también por los griegos que son tan simpáticos, pero están en este momento realmente en una crisis sin precedentes. Eso es mi comentario del día de hoy, el de la semana entrante será quizás más optimista, y saludos a todos. Bueno, Pedro Pablo Kuczynski, pido la palabra dedicada hoy a las crisis griega y puertorriqueña. Gracias.